¿Qué es la placa de madera? La placa de madera no es una placa, no es placa. Son los reyes de la informalidad. No tiene SOAT, su condición mecánica es deficiente, no tiene revisión técnica, los conductores de esos vehículos no tienen licencia. Estamos en la avenida San Martín, en San Juan de Lurigancho, zona que ha sido completamente tomada por el transporte informal. Atropellan toda norma y regla que busque ordenar el tránsito de nuestra ciudad. ¿En trámite? ¿En trámite? ¿En trámite usted puede ser colectivo? Sí, no, está en trámite. Ah, lleva vidas humanas. Escúchame. Oscar, ¿no está haciendo colectivo? No, no trabajo colectivo, les digo. Ah, ¿y eso? Ah, eso, es que la gente como va para Oscar, va a llamarlo. ¿Cómo se llama eso? Colectivo. Claro, claro. Informal. Vemos acá, su luz trasera direccional izquierda está rota, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tenga una revisión cuando tiene la luz direccional rota? Así en este estado, sin licencia, estaba haciendo el servicio informal de taxi colectivo. Verdaderas chatarras rodantes, que más que un transporte, parecen una trampa mortal. Para muestra un botón, simplemente, mira cómo está la puerta de este vehículo. ¿Qué pasó con la puerta, señor? No, yo no veo nada arreglado. No, está para cerrarlo. Ah, está para cerrar. Se agarra con una pita, pero está para cerrar. Se han encontrado al momento cuatro personas sin licencia, impresionante, y realizando el servicio de taxi colectivo. No cuentan con la licencia. ¿Por qué, caballero? ¿Qué ha pasado? ¿Lo tiene o la propiedad voy a sacar? Ahora, conozca al rey de la informalidad de la avenida San Martín. Es una placa de madera. Madera no es una placa. No es placa. No es un infucio de conducir. Mi licencia la tengo en la casa. ¿Qué pasó con la placa, señor? Porque es de madera. ¿Qué pasó? Todo fue robado, mi amigo. El carro fue robado y están todos los papeles. ¿Y su brevete, señor? Yo lo tengo en la casa. Al consultar en el sistema, la gente de tránsito se percató que la licencia del conductor no estaba registrada. Y es que, según él, su brevete era venezolano. ¿Por qué venezolano? ¿Usted no es venezolano? No, no, yo vivía ahí a 40 años. 40 años allá. Pero sabe que no puede manejar acá con licencia venezolana. Por lo menos hacer taxi colectivo o colectivo no se puede hacer acá con licencia venezolana. ¿Sabes que estoy haciendo mi trámite? Ya, ahora hemos llegado a la estación Bayó, ahora aquí en la avenida Próceres de la Independencia. Continuando este operativo con el personal del Escuadrón Motorizado de Intervenciones Rápidas de la Policía Nacional del Perú. Lleva vías humanas y hacer servicios de pasajeros, hacer servicios de pasajeros sin licencia de conducir es un delito. Como es costumbre, la informalidad se apoya en personajes de mal vivir que pretenden faltarle el respeto a la autoridad. Pero esta vez se equivocaron porque al frente tenían al EMIR, al Escuadrón Motorizado de Intervenciones Rápidas de la División de Tránsito. Se va a retirar, se va a retirar, pero no estoy usando la fuerza brusa. Aunque la necesidad de los transportistas de este sector es grande, debemos comprender que no es negociable lucrar si se pone en riesgo la vida de los pasajeros. Conlucir un vehículo de transporte público llevando pasajeros es un delito. No, sí, yo trabajo de más decorado, sé que mi chofer no vino hoy día y me puse a trabajar, pero... Como mi señora también está mal, le dan para operarlo y... El 2022 ha sido un año muy importante para nosotros porque se ha incrementado notablemente la cantidad de operativos en comparativo con los últimos cinco años. Se han llevado a cabo 8.651 operativos en el 2022. Además se han impuesto 374.000 papeletas. Durante el año 2022 se llevaron al depósito 5.506 vehículos y se detuvieron a 275 personas por el delito de cohecho. O para que usted lo entienda, ofrecer dinero a la policía para evadir responsabilidad. Yo en ningún momento te estoy pidiendo dinero. Nadie te está pidiendo plata a ti. ¿Ves? Este está penado. Tú no puedes dar dinero. Por obvias, por liberar tus responsabilidades, esto está penado, señor. Lamentablemente, señor, va a ser conducido usted. Baje el vehículo caballero. Yo voy a arreglar todo esto. Y ahí ordena, señor. Va a tener toda la mañana para ordenar. Baje su vehículo. Cese la espalda. Queda detenido usted por corrupción de funcionarios, señor. Es un delito. Además, se detuvieron a 429 individuos por diversos delitos, entre ellos varios requisitoriados. Su licencia. No tengo. Caballero, usted tiene orden de captura. ¿De qué es su orden de captura que tiene, señor? Resistencia y desobediencia de la autoridad. Aunque la meta parezca muy lejana, estos valientes hombres y mujeres seguirán al frente en la lucha frontal contra el transporte informal y las mafias que se esconden tras ellos.